...de ir a las informaciones, hubo un millonario golpe en pleno corazón de Villamorra, donde un grupo de delincuentes vestidos de agentes de la Senat perpetró un asalto en una casa de cambios de ese punto de Asunción. Se alzaron con una millonaria suma de dinero que juntaron de las cajas registradoras que hasta el momento, por lo menos la policía, o hasta anoche cuanto menos, la Policía Nacional no había tenido todavía el registro exacto de parte de la casa de cambios de cuánto dinero finalmente se llevaron estos delincuentes. Hubo, como ven en las imágenes, hasta intercambio de disparos con la policía. Bueno, y a pocos metros de ahí en esa misma zona, estamos hablando del barrio Villamorra, se dio otro hecho de inseguridad que compartimos en las imágenes de este circuito cerrado. Esto en pleno estacionamiento de una conocida churrasquería. Esto generó, obviamente, una situación muy complicada para un temerario conductor que persiguió a unos supuestos tortoleros. Los sujetos quisieron robarle cuando se encontraba él en plena churrasquería. Hasta la frontera nos vamos. Zona de la triple frontera, también para mencionar lo inseguro que está todo, pero antes pasemos por Portugal. Sobre Cristiano Ronaldo, hablemos ahora. CR7 debutó con Portugal en la Euro. Le costó a Portugal, terminó ganando en el minuto 92. Perdía 1 a 0, lo empató después con un gol en contra. Y en el minuto 92 lo terminó dando vuelta a Portugal. Fue victoria en el debut del equipo luso en el grupo F. Y volviendo al plano local, intervinieron la sede de identificaciones de la Policía Nacional. Este departamento, que fue foco ya de escándalos desde hace semanas debido a la supuesta expedición irregular de cédulas, además de un presunto pedido de coimas y las demoras excesivas en la salida de los documentos. Por este motivo fue intervenido el Departamento de la Policía Nacional. Son 10 las cédulas en la mira, de las cuales 2 pertenecían a ciudadanos pakistaníes con orden de captura nacional e internacional de parte de Interpol. De gran pregunta, adiós a las rifas y a las polladas tras los accidentes. Bueno, están tratando de crear un fondo para accidentados. Esto está en estudio, es un proyecto de ley por el cual se buscaría crear este fondo para las personas accidentadas. Esto entra en telejuicio, si se acabarían las rifas y polladas en beneficio de víctimas de percances viales. Para la obtención de estos fondos se crearía una tasa especial de cobro. El diputado Hugo Mesa fue el proyectista de esto. Hoy, 19 de junio, se conmemora el Día Internacional del Árbol. Por eso en este canal estamos inmiscuidos en lo que es esta conmemoración. Comprometidos, para el apoyo en esta fecha, para colaborar con la preservación del medio ambiente, vamos a estar regalando plantines de árboles nativos en la explanada del SNT, acercate a partir de las 7 de la mañana. Carlos Antonio López, 572 Casi Ríos Gallardo. Y llévate tu plantita. Un día, este plantín se convertirá en un frondoso árbol que te protegerá de la erosión, dará oxígeno, sombra y refugio para las aves. Te esperamos con esta iniciativa, un árbol para vos y el mundo. Bueno, para la etapa de los diarios, aquí en la mañana de cada día, damos el primer recorrido para que ustedes tengan la información antes de salir de casa. El recorrido express, Fer. Sí, señor, y arrancamos este recorrido como siempre con aves de color que dice saltan graves denuncias en la licitación de hambre cero. Bueno, Contrataciones Públicas abrió esta investigación. Sí, el gobierno destinará entre 2024 y julio del 2027 nada menos que 3 billones de guaraníes. Esto quiere decir 372 millones de dólares, según la licitación del ministerio liderado por Tadeo Rojas. La licitación incluye solo a los departamentos centrales y presidente Ayes, además de Asunción. En este caso, no llamaron a audiencia pública ni hubo estudios técnicos previos. Sí, y el menú no fue avalado por médicos, sino por nutricionistas, con un dictamen a favor que salió en 24 horas. Esto recordando un poco lo que fue la aprobación de aquel proyecto, ¿verdad? La licitación afecta a 294.042 estudiantes y más de 1.039 instituciones. Recibieron una denuncia anónima y por eso es que van a ponerse a investigar los detalles de la licitación. Un instante más detalles sobre este título principal. Pasamos ahora a la imagen y tiene que ver con los tomateros que logran salida de golpeado rubro. Sí, porque el contrabando y las condiciones climáticas golpean fuertemente al sector tomatero, especialmente a los productores de Caguazú y del precio por las nubes que se tenían los últimos meses. Ahora está por el suelo, que nuevamente genera preocupación. No hay un punto medio acá. El Ministerio de Agricultura informó obviamente que existe una buena producción y que apoyará a los labriegos para que lleven al menos 15.000 kilos de tomate a los mercados de Abasto Norte Limpio y también al mercado este de Mingaguazú. Sí, esto para ofrecer mañana, jueves, directamente al consumidor a 7.000 guaraníes por kilo, por lo menos para generarle ganancia a ellos, ¿verdad? Claro, porque no sea pérdida. Vamos ahora a la contratapa deportiva, después vamos con los demás títulos de ABC Colón. Edwin trae toda la información. Banco de pruebas, dice la contratapa Paraguay, ya está en Estados Unidos. En la foto aparece Fabián Balbuena. Ahí está, en la foto principal, Fabián Cornelio Balbuena. 32 años tiene Fabián. Banco de pruebas para las eliminatorias en Houston. Paraguay entrenó en el campo de Houston Dinamo. Vamos a tener el partido el lunes. Partidazo, 18 horas ante Colombia, una dura prueba. Ahí arriba tenemos datos de la Virroja en la Copa América. Cuántos partidos jugados, victorias, derrotas. Tenemos más derrotas que victorias en la Copa América. 70 derrotas, 64 victorias, 43 empates, 177 partidos. Participaciones, títulos, el del 53 y el del 79. Muy bien, toda la información deportiva. Para poder darles a ustedes a las 7 y media, no se olviden. Vamos ahora a la portada de La Nación. La Nación, dice caso Atlas, preocupa el riesgo de prescripción. Colmebol ve objetivo dilatorio, en este caso en pedido de informe a Estados Unidos. El abogado de La Conmebol, Claudio Lovera, expresó su preocupación por el fin dilatorio del pedido de informe del Ministerio Público al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en el caso Banco Atlas, digo bien, así como el riesgo que hay de que prescriba el caso. Lovera señaló que desde Atlas, empresa del grupo Socolillo, solicitaron la prescripción de esta causa sobre presunto lavado de dinero desviado de La Conmebol. Dijo que es momento de que la fiscalía se pronuncie sobre la denuncia. Vamos más abajo, vamos a hablar del Team Paraguay, Erwin. Sí, Rumo a París 2024, ayer fue la presentación y también el abanderamiento. Los abanderados son la remera Alonso Alejandra, Alonso la Rubia y el golfista Fabricio Zanotti. Santiago Peña estuvo presente en el evento, así que sigue creciendo. Se confirmaba lo de Zanotti y varios otros deportistas más. Acá, por ejemplo, falta toda la selección Sub-23, ¿verdad? Claro. Que van a ser varios también. Así que va a ser una delegación después de, a ver, 20 años. Una delegación numerosa la de Paraguay en los Juegos Olímpicos. Bien, bien. No se olviden que los Juegos Olímpicos lo van a vivir exclusivamente por las pantallas del SNT. El SNT es el único canal a nivel nacional que tiene los derechos de esta transmisión, así que no se lo pueden perder. Y, por supuesto, estaremos apoyando a todos estos atletas. Pasamos ahora a la contrata para ver qué nos trae en deportes. Más de esto, ¿verdad? Team Paraguay para París. Lo que decíamos Fabricio Zanotti y Alejandra Alonso los abanderados. Se realizó la presentación de la delegación que tomará parte de los Juegos Olímpicos en la capital francesa. Y, obviamente, se espera también por las chicas del SEVEN, de rugby, que podrían anotarse. Más abajo, Copa América, el ET de Paraguay gana más que el de Argentina, dice. Yo no pude creer eso. El campeón del mundo, imagínate. Es que tiene una... Tiene una explicación. ¿Cuál? Escalón y cuando agarró a Argentina no le quería ni su mamá. No había dirigido antes en un equipo profesional. Garnero tomó la albirroja siendo campeón con Guaraní, siendo campeón con Olimpia, siendo campeón con Libertad. O sea, por el antecedente, el valor que le da algo. Si vamos a ir a la realidad, Garnero tenía mucho más currículum que Escalón. Escalón y estaba en las divisiones inferiores, lo subieron y se hizo toda una crítica alrededor de... Pero se les subieron porque fue directo ya a la selección. Sí, sí, es como que, a ver, con el respeto voy a hacer una comparación que puede resultar incluso odiosa. No sé, un día amanece y dicen, Diego Barreto, técnico de la selección paraguaya. Claro. Y en Argentina le dijeron, pues, ¿qué dirigió? No, y está en las inferiores de la albirroja, está como coordinador, está como... Así fue. Entonces, por eso. Ese valor. Después termina siendo campeón de Copa América, campeón de la finalísima, porque Argentina le gana a Italia en ese duelo de campeón de Copa América versus campeón de Eurocopa, hace un par de años atrás, y campeón del mundo. Ahora. Y hoy Escalón y es, pero, 74 mil veces más técnico que Garnero, ahora, en el currículum. Pero cuando se hizo el contrato, yo creo que igual le habrán dado algunas clubes de liga y cosas así. Porque ellos tienen contrato también, vencerán en algún momento y ahí renegociarán. Sí, renegociarán con otro monto seguramente. Sí. Arriba aparece Diego Gómez, Selección Sub-23, Inter Miami, dio permiso a Diego Gómez, cumplió el Tata, dijo que sí, que Diego Gómez irá a los Juegos Olímpicos, si es que Paraguay lo llama, que obviamente lo va a llamar. Ahora, qué complicado está todo para Jara Zayer, ¿eh? Varios nombres que no podrán estar, y después Diego Gómez, la principal figura, llegará a los Juegos Olímpicos con casi dos meses de inactividad. Qué complicado. Bueno, vamos a estar hablando de esto a siete y media, ya saben, Edwin y Bruno en el bloque deportivo en esta mañana. Ahora, nosotros vamos a... A ti, flor de mi vida Cinco de la mañana, 52 minutos, estamos de vuelta en la mañana cada día, imagen de la costanera, últimos días del otoño, no se olviden que el viernes estamos empezando ya con una nueva estación, el viernes arranca el invierno. Bueno, y en otros hemisferios obviamente ya arranca el verano y ya estaba mirando algunos reportes de altísimas temperaturas en otras partes del mundo. Nosotros seguimos esperando el frío, este otoño sigue siendo caluroso con esta temperatura de 23 grados 8 a esta hora de la mañana. Bueno, tenemos las noticias e informaciones y más que nada de esta situación casi inusual, casi termina siendo una noticia insólita lo que ocurrió ayer en esta zona, en la zona de la comisaría séptima, Edwin Fer. Sí, porque una mujer casi sufrió un accidente por partida doble. ¿Y por qué decimos esto? Porque es una mujer que iba circulando en su motocicleta sobre la avenida Eusebio Ayala, para que la gente un poco ubique en qué punto se dio frente mismo a la comisaría séptima de Asunción. Ella iba circulando en esta moto cuando termina impactando de lleno por la parte trasera de un auto que aparentemente quiso cambiar de carril pero no prendió su señalero, entonces a ella no le dio la posibilidad de frenar, terminó chocando por la parte de atrás del auto involucrado. Pero, ¿qué pasa después? Ella quedó tirada en el pavimento, venía un ómnibus de transporte público, una línea, un bus que pasaba ahí por la avenida Eusebio Ayala, casi la choca, porque ella quedó tendida después del accidente en plena ruta. El chofer del colectivo no se dio cuenta que había una mujer tendida en el pavimento, es otro motociclista el que interviene, se para frente al colectivo y ahí recién el conductor del bus frena y se percata de lo que tenía enfrente, estuvo a punto de arrollar a la mujer que hacía minutos nada más, había sufrido un primer accidente. La mujer obviamente fue asistida, trasladada a un hospital, escuchemos lo que nos decía un testigo. Y entró sin señalero, se dio la vuelta, ahí no le dio más la oportunidad a la chica de poder frenar. ¿Ellos circulaban en el mismo carril, verdad? No, 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 la chica venía por el carril del lado derecho, el carril lento, y el vehículo venía por el medio, y ahí lo que se dio la vuelta y... Ah, le impactó, sí. Le impactó, sí, la chica la agarró. ¿Se puede señalizar, sí? Sí, exactamente. ¿El colectivo también que frenó a tiempo el bus? Sí, pero sobre la hora, digamos. ¿Cómo te vas a frenar al bus? Sí, pues justamente vi el accidente, toqué mi bocina, y ahí me quedé para ver a la chica, y ahí ya vino el colectivo y le traté de diservar hasta ahí. Le tuviste que parar, incluso al conductor, ¿no? Sí, te pusiste medio en frente, ¿sí? Sí, medio, más o menos, pero... Sí, pero quedó cerquita de la accidente. Cerquita, cerquita, por suerte pudo detrocer y todo, no la agarró. No la agarró, sí. Sí, por suerte es frente a una comisaría y todo, ya. También, ¿verdad? Rápidamente la auxilio también. Y acá creo que hay cámara y todo lo que puede ver, también la chica. Vamos a las informaciones. Los titulares de la mañana, asalto, enfrentamiento y huida. Delincuentes vestidos de agentes de la Senat perpetraron un asalto en una casa de cambios de la zona de Villamorra. Los mismos alzaron con una millonaria suma de dinero que juntaron de las cajas registradoras. En su huida, intercambiaron disparos con la Policía Nacional. Apuñalado por no pagar peaje, un joven que caminaba por la vía pública en el barrio Bonero de Ciudad del Este, con destino a su vivienda, fue abordado por dos personas en situación de calle. Estos le pidieron dinero y, ante la negativa de esta persona, le propinaron una estocada en pleno abdomen. Calle intransitable en la triple frontera. En las fronteras siempre existen problemas. Uno de ellos son los límites jurisdiccionales. Con esta excusa por excelencia, los municipios simplemente no buscan hacerse cargo de sus responsabilidades. ¿Cómo arreglar las calles? O, cuanto menos, poner en condiciones las vías peatonales. Atropelló a tortoleros en pleno corazón de Villamorra y a minutos nada más del caso que le contábamos respecto a la casa de cambios. Un temerario conductor persiguió a supuestos tortoleros. Los sujetos quisieron robarle las pertenencias que tenía en su vehículo cuando él estaba en una churrasquería. Atacó al amante de su marido. La esposa, un agente policial, se percató de una supuesta infidelidad. Ante esto, tomó la determinación de quemar el automóvil de su rival. Tras cometer el hecho, dejó también un llamativo cartel con un mensaje contundente a la afectada. Agónico triunfo de Portugal. Arrancó perdiendo el partido ante República Checa, pero después lo empató con un gol en contra. Y finalmente, en un gol agónico de Conceição, Francisco Conceição, terminó quedándose con la victoria 2 a 1. Cristiano Ronaldo, le gritó en la cara el gol al arquero rival. Un árbol para vos y el mundo. Sí, hoy miércoles 19 de junio, compañeros, se conmemora el Día Nacional del Árbol. Sí, es a nivel nacional este festejo y son árboles nativos. Para que tengan en cuenta lo que se van a estar entregando el día de hoy. Por eso lo apoyo a esta fecha como manera de colaborar, como lo decía Chiche, con la preservación del medio ambiente. Regalaremos plantines de árboles nativos en la explanada del SNT. Esas son imágenes de anoche cuando los plantines iban llegando en Chamorro. Ah, ahí está, sí, claro. ¿A partir de qué hora puede acercarse la gente, Fer? A partir de las 7 de la mañana, aquí frente al canal, Carlos Antonio López 572 Casi Ríos Gallardo, para llevarse sus plantitas. Vamos a tener una variedad interesante, ¿eh? Sí. Llévense, si Chiche está afuera, que llévense a las plantitas, no a Chiche, parece un árbol, pero... Justo vino de verde. Ramón también vino de verde, Fernanda vino en un tono de verde. ¿A qué altura más o menos está el plantín de mi calzamiento? Y ya debe tener un metro y medio. ¿En serio? Sí, y usted se calzó hace dos años. Dos años, hoy justamente cumplimos dos años, cuatro meses. ¡Feliz aniversario mes! ¡Feliz cumple mes! ¡Animesario! Un día este plantín se convertirá en un frondoso árbol que te protegerá de la erosión, dará oxígeno, sombra, y esta parte me gusta mucho porque es muy real. Y refugio para las aves. Y esperamos, con esta iniciativa, un árbol para vos y el mundo. Me consta, porque tengo un árbol en el patio trasero de casa, un árbol que entraba en un cónclave casi en una discusión para ver si continuaba o no continuaba. Y obviamente defendí a capa y espada de ese árbol en la época de la construcción. La cantidad y variedad de pajaritos que hacen su nida ahí o que se quedan, o que por lo menos van a refugiarse un ratito. Impresionante. ¿Te acuerdas antes de las cigarras en el verano? Sí, sí, sí. Ya casi no existen. Impresionante, ¿eh? Sí, sí. Bueno, listo, ya está, metió el chiste. Les esperamos a partir de las 7 aquí en el canal. Rapidito vamos a hacer el tránsito para compartir con ustedes para que vean los puntos críticos. Y ahí hay algunos lugares, evidentemente, que ya nuestro mapa de Waze nos da la oportunidad de poder ver cómo está el movimiento a esta hora de la mañana. Y todo ese pin amarillo son baches, 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 baches y más baches, ¿eh? Me fui hasta la zona de Capiatá, por ejemplo, para poder mostrarles cómo están, señoras y señores, a esta hora de la mañana, la unión de Capiatá con San Lorenzo. Miren, este es el movimiento a esta hora de la mañana, siendo las 6 y 12. Ya empieza a estar caótico tan temprano. Y todo lo que tiene que ver la zona de ciclovía de San Lorenzo, esta es la imagen a esta hora de la mañana. Todo en rojo, con avisos de presencia policial. La gente que va a estar circulando en la zona de la Catedral de San Lorenzo, la gente que va a estar hacia la zona de la Facultad de la UNA, van a tener mucha paciencia porque, evidentemente, hay un reporte de gran cantidad de autos. No solamente en las avenidas principales, sino que, como pueden observar, en las calles alternativas para poder evitar el tránsito en esta mañana. Se nota que la jornada de hoy, más que nada en la zona de Maninch, también en la zona del Cementerio del Este, está bastante cargada la ruta. Así que, a manejar con cuidado y a salir con tiempo en esta mañana. Vamos a los diarios en esta mañana, ya un recorrido completo para todos ustedes. Empezamos con ABCFAR. Sí, señor. Dice, saltan graves denuncias en la licitación de hambre cero. Contrataciones públicas abrió una investigación. Un total de 3 billones de guaraníes, o 372 millones, es lo que el gobierno plantea destinar entre 2024 y julio del 2027 a este proyecto. Así es, esta licitación incluye los departamentos de Central y Presidente Ayes, además de Asunción, Fer. Ahora, no llamaron a audiencia pública ni hubo estudios técnicos. Y en su momento también cuestionaron bastante que el menú no había sido avalado por médicos y solamente por nutricionistas, que respetando la labor que hacen, no es lo mismo que el conocimiento que tiene un médico respecto a la alimentación que debe llevar un niño, niña o adolescente que está ahí queriendo estudiar. Esto va a afectar primeramente a 294 mil estudiantes. Muy bien, incluye a 1039 instituciones. Tenemos la imagen principal y atención a los fanáticos del tomate, porque tomateros logran salir a golpeado rubro. Sí, señor. De un extremo a otro pasan los tomateros. Principalmente los más afectados por lo que tiene que ver con las condiciones climáticas y el contrabando son los productores de Caguazú. Y de tener precio por las nubes, ¿ahora qué pasa, Chiche? Ahora, mira, están por el suelo, lo que genera preocupación nuevamente en este sector. Sí, señor. Por eso es que plantean ellos también salir y hacer ventas directas de sus productos que los productores salgan a vender para recuperar un poco el dinero. Sí, al menos 15 mil kilos, ¿verdad? Para que se puedan llevar y puedan ubicarlos en limpio, en el abasto norte y en Mingabazú también en el abasto oeste. Vamos a continuar, tenemos más títulos en esta mañana en ABC Color. Dice Fonacide y Royaltyes, otros misterios de la gestión de Nenecho, como los bonos, también habrían sido desviados. Bueno, ni un solo Nepo Baby en la nueva lista de presuntos planilleros sumariados, ¿eh? Hay 33 investigados en diputados. Sí, por llegadas tardías o por no marcar ahora o por no ir a trabajar planilleros directamente. Eso significa que los Nepo Babys cumplen, que no se ausentan y que llegan ahora. Por lo visto. O que directamente no le investigaron porque son hijos de... No, no, cumplen, cumplen. Ah, bueno, vamos a ver. La duda. Tanta duda como la licitación del puerto de Asunción. Sí, ahí está, otro título, exactamente. Y cerramos con el Departamento de Identificaciones, que está, reiteramos, bajo intervención. Muy bien, tenemos a continuación el deportivo del diario ABC Color con Edwin. Estamos ya en modo Juegos Olímpicos, Copa América y todo lo que conlleva estos deportes que involucran a nuestro país. Sobre todo Copa América, primeramente, que arranca mañana. Mañana es el debut, mañana es la inauguración. Mañana arranca Argentina ante Canadá, único partido del jueves. Es el único partido, mañana todo se va a centrar en esa inauguración. Paraguay ya está en Houston, para no tengamos problemas. Selección paraguaya presente en el futuro, dice. En la foto aparece Fabián Cornelio Balbuena, central. Mucho tiempo en Brasil, hizo por Inglaterra, últimamente en Rusia también. Que para muchos, después de todo amistosos, muchos coinciden en que Balbuena debería ser titular por sobre Gómez. Más abajo, banco de pruebas para las eliminatorias. El dato es que Paraguay debuta el lunes a las 18 ante Colombia. Arriba, algunos números interesantes de la selección paraguaya. Fíjense lo combativa que era anteriormente, ¿verdad? 177 partidos, 64 victorias, 43 empates, 70 derrotas, 38 participaciones. Y en la parte de títulos, subcampeonatos y tercer puesto, fíjense. Títulos 2, 53 y 79. Subcampeonatos, significa que llegó a la final o en puntos quedó segundo. 1922, 29, 47, 49, 63 y 2011. Así que si a eso le sumamos los dos títulos, ya son ocho instancias definitorias a la selección paraguaya. La última hace 13 años, 2011. Pasó mucho tiempo. Y tercer puesto, tiene siete terceros puestos. 1923, 24, 25, 39, 46, 59 y 83. Fíjense. Poquísimos años de diferencia. Sí, en ese sentido. Pero, luego de ese tercer puesto del 83. Nunca más. Hubo un saldo. Tuvimos que ir al 2011. Que no pase tantos años. Del 83 al 2011. Imagínate, más de 30 años. Para poder llegar a una zona alta de Copa América, ¿verdad? Y ahora vamos por 13 años. Sin poder determinar cuánto menos tercero. Que lleguemos a un tercer puesto ya sería un logro. Sí, claro. Sí, porque es la última semana y porque es otra vez un último partido. ¿Me explico? Paraguay necesita partidos. Sí. Porque si no, no vamos a encontrar... Equipos no sé si vamos a encontrar. Pero por lo menos sociedades dentro de la plantilla hay que encontrar. Después tenemos eliminatorias. Así que fuerza para el albirro. Vamos a la siguiente portada. Llegamos al diario La Nación. La Nación en la parte superior. Nos habla del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Yeroga por A. Inscripciones en julio. Y ya hay 300 casas. Lo que adelantaba ayer Fernanda. Argentina pagará 20 millones de dólares restantes en agosto de este año por la cesión de la energía de Yasureta. Se conoció un dato también después de cuando lleguemos a última hora. Comentamos. Caso Atlas preocupa el riesgo de prescripción. Con Mevolve objetivo dilatorio en pedido de informe a Estados Unidos. Expresó su preocupación el abogado de la Conmebol, Claudio Lovera, porque ellos dicen hay un fin dilatorio al momento en el que el Ministerio Público pide un informe al Departamento de Justicia de los Estados Unidos por este caso. Así es. Hay que mencionar que Lovera, señaló que desde Atlas, que es la empresa del Grupo Superlillo, solicitaron una prescripción de la causa sobre el presunto lavado de dinero desviado de la Conmebol. Dijo también que es un momento de que la Fiscalía se pronuncie sobre esta denuncia. Esta investigación lleva ya no sé cuántos días en Portada de la Nación. Sí, señor. Vamos abajo. Y esto tiene directa relación también con la contratapa de la Nación. El Team Paraguay rumbo a París 2024. Los abanderados son Alejandra Alonso, remera, y Fabricio Zanotti, golfista. Vamos a la contratapa para extendernos un poquito más sobre este tema, que también nos trae una foto principal con la mayoría de los atletas que van a ir a los Juegos Olímpicos. No están todos. La mayoría. Ahí está Santiago Peña, que obviamente no es un atleta, hasta lo veo al tío de Ramírez, Camilo Pérez López Moneira, bueno, y toda la cúpula. Se realizó la presentación de la delegación que tomará parte de los Juegos Olímpicos en la capital francesa. Ayer estábamos discutiendo en platea quién es el que tiene o la que tiene mayor probabilidad de medalla. Y teniendo en cuenta, si bien Paraguay va como campeón del Preolímpico en fútbol, yo creo que la mayor chance la tenemos con Fabricio Zanotti en golf. Yo creo que está ahí. Me encantaría sumar a las chicas del volei de playa, pero el tema es que es la primera vez que van, Fabricio ya va por sus terceros Juegos Olímpicos y ha ganado tours en Europa, ha ganado por todos lados. O sea, la experiencia que tiene, la tranquilidad y obviamente la capacidad también, creo yo, lo hace como la principal figura paraguaya en estar cerca de alguna presea. Más abajo, Copa América, el DT de Paraguay gana más que el de Argentina. Así, escueto, directo. Ya lo explicábamos por qué, ¿verdad? Por cómo arrancó Scaloni y por la trayectoria que ya tenía Garnero como técnico profesional. Arriba aparece Diego Gómez, selección sub-23, Inter Miami dio permiso a Diego Gómez, cumple el Tata y levanta el pulgar para que Diego Gómez forme parte de los Juegos Olímpicos. Otra cosa que hay que decir, perdón, tras sumar al tema del precio de los técnicos, no es que Garnero lleva él 3 millones de dólares. Lo divide con su cuerpo técnico, él se llevará la tajada más grande, pero después tiene analista, PF, rodar arquero, ayudante 1, ayudante 2, ayudante 3, etc. Hay que ver con cuánto se queda él, y no es que sea el que más gana, o sea, se compararon más con Argentina y otros que ganan más que Garnero. El Scaloni, si mal no recuerdo, estaba en 2.600.000. Séptimo país, estaba en la escala. Sí, por ahí, 400.000 menos que Garnero, o que el equipo de Garnero. Bueno, completamos así 7 y media, vamos a tener bloque deportivo, no se olviden. Ahora vamos a 5 días de este diario de negocios. Cosecha de las hojas superó las 10 millones de toneladas. Un estudio elaborado conjuntamente por el Instituto de Biotecnología Agrícola y la Unión de Gremios de la Producción señala que Zafra 2023-2024 logró superar la barrera de los 10 millones de toneladas de granos, a pesar de que la superficie de siembra fue un 5% inferior a la campaña anterior. Impresionante. Otro título más abajo, Asunción entre las ciudades más baratas de la región. Sí, salió un informe con respecto a esto y a los costos, ¿verdad? Es una consultora internacional que en este caso, se denomina Mercer, reveló que Asunción, capital de Paraguay, es la segunda ciudad de Sudamérica, con el menor costo de vida considerando los gastos básicos de una familia, alimentación y también vestimenta. Bueno, tener bajos costos no garantiza que la ciudad proporcione servicios, dice Zafra. Claro, de calidad, ¿verdad? Claro. Otros títulos más, ahí en la parte lateral, MOPC proyectan adjudicar obras públicas por 840 millones de dólares este año. Agentes esperan una inflación levemente mayor a la expectativa del Banco Central del Paraguay. Y más abajo, Unión Industrial Paraguay ya cerraron con éxito el encuentro de jóvenes industriales. Pasamos ahora al diario Última Hora para poder cerrar también este recorrido por las tapas más importantes de nuestro país. A ver qué nos trae Última Hora. Y PS paga servicio tercerizado equivalente a dos hospitales. Previsional, desembolsó más de 130 mil millones de guaraníes o centros asistenciales, esto en el Chaco. Dicen que no tienen una infraestructura en el lugar, pero construir un hospital regional les costó 49 mil millones de guaraníes. Sí, contratos no se justifican. Esta es una investigación de este diario. Tenemos la imagen principal también de esta mañana, Fer. Sí, Estados Unidos exalta la democracia en medio de la celebración por los festejos anticipados por la independencia de Estados Unidos. El embajador Mark Osfield estuvo ahí hablando un poquito y compartiendo con algunas personas. Sí, algunos invitados especiales, gente de prensa, otros embajadores de otros países también que estuvieron presentes en un adelanto de lo que va a ser el próximo 4 de julio. Otros títulos en la parte lateral, Chiche. Caja fiscal urge reforma ante situación límite de sus recursos. Modernización de estación de buses costará el doble y ya no hay fondos. Bueno, parece una película Far West en plena Villamorra. Robo a los tiros. Sí. Ah, claro, porque comparando qué pasó. El lejano oeste. La imagen del circuito se llevaba al policía disparando con todo. Sí. Más abajo, y esto era lo que te quería contar. Peña condicionó apoyo a Argentina ante el Fondo Monetario Internacional. Le dijo, yo te apoyo a que vayas a negociar tus deudas con el Fondo Monetario Internacional. Le dijo Peña a mi ley, pero antes pagame por lo que me debes de energía. ¿Y esos son los 20 millones? No, y esos son los 100 millones que se pagó en estos días. Ah, por eso ya le pagaron rápidamente estos 100 millones. Pagame, papito, si no, no te apoyo con el Fondo Monetario. Estrategia de Peña. Sí, realmente. Y así es que se recibieron estos montos. ¿Hay otro título ahí al lado? Tenemos al lado el eterno foco corrupto, ¿verdad? Enésima intervención ya en identificaciones. Este diario desnudó el viejo esquemallar. Sorpresa, fue para la gente de identificaciones lo que fue la intervención. Y cerramos con esto. Nepo babies no están entre sumariados, por supuesto, planillenismo. Muy bien. Los privilegiados gozan en diputados. Completamos así la tapa de todos los diarios aquí en la mañana de cada día para darles a ustedes toda la información antes de que salgan de casa. Y ahora Fernanda también les va a estar brindando a ustedes la cotización de... 6 de la mañana, 34 minutos. Así está el movimiento en la zona de la costanera de Asunción. Muchas personas ya movilizándose en este miércoles. Ya mitad de semana, ya superamos mitad de mes. Estamos más cerca de lo que es el invierno, que arranca este viernes 21. Hoy es el Día Nacional del Árbol. Les vuelvo a decir esto para que puedan venir hoy al canal a retirar sus plantines. Esto en exactamente 25 minutos. Ya va a estar disponible para ustedes. A partir de las 7, venís al canal, llevas tu plantil, lo plantás y cumplís con una de las etapas más importantes en la vida de una persona que es la de plantar un árbol y pensar en el futuro. Hoy también la gente a todo pulmón está realizando el lanzamiento de Colosos de la Tierra. Hoy a las 10 de la mañana en la sede del CAF. Vamos a estar ahí, por supuesto, y vamos a hablar un poquitito de lo que tiene que ver este concurso que enaltece a los árboles más grandes de la República de la Paraguay. Por eso, de todas las cosas, los conserva, ¿verdad? Para que no haya esta situación que está afectando a nivel nacional de la tala de árboles y todo lo que significa algo que nos pueda afectar el día de mañana. Así que cuidamos la naturaleza, por sobre todas las cosas. Empezamos con las noticias y empezamos, obviamente, con una de las noticias más importantes de este día, Fernanda. Sí, tenemos que hablar de lo que ocurrió ayer en pleno corazón en el barrio Villamorra de Asunción. Un asalto verdaderamente de película, hay que decir, en donde un grupo de delincuentes vestidos de agentes de la CENAC perpetraron un asalto a una casa de cambios en este punto de Asunción. Y fíjense cómo la policía se enfrentó a tiros con este grupo criminal que son aproximadamente cinco a seis personas las que formarían parte, según la investigación está avanzando. Los mismos se alzaron con una millonaria suma de dinero que juntaron de las cajas registradoras de esta casa de cambios. Hasta ahora, esta es información actualizada, porque hasta anoche no se tenía el monto, por lo menos la policía no tenía los montos. Se estima que los delincuentes se llevaron 600 millones de guaraníes, 115 mil dólares, 55 mil pesos argentinos, 6 mil reales y 50 euros. Fíjense, impresionante todo lo que se vivía ayer en plena fiesta se daba esto. Hay también momentos en donde se pueden observar cómo los delincuentes cambiaban de vehículo para poder darse a la fuga después de este atraco y de esta manera, raudamente, se iban de lugar. Fíjense en la vestimenta también, Chiche y Edwin. La vestimenta de la Senat. Sí, la vestimenta del pantalón de color claro, la remera que dice Senat ahí en la parte de atrás, pero la cara completamente cubierta. A metros del lugar, nada más, a metros de la casa de cambios, nada más es que ellos hicieron este cambio de vehículo para poder perderse en el tránsito, porque todo esto se daba a plena luz del día. Escuchamos lo que decía, en este caso, el testigo, porque hubo suboficiales, como les decía, que tuvieron que enfrentarse a tiros a estos delincuentes. Alcides Recalde nos contaba lo siguiente. ¿A ustedes les dispararon directamente? Exactamente, contra nosotros dispararon. ¿Y ustedes también? No, no, otros los compañeros dispararon contra a esa persona. ¿Seis personas ustedes vieron? Aparentemente seis personas. ¿Dos vehículos? Dos vehículos, uno es Amaro y el otro es un Toyota Premium o Allianz, de color azul. Se te ve todavía un poco asustado por el laporte que jugaron, ¿verdad? Claro, exactamente. ¿Todas utilizaron armas largas? Armas largas, sí, exactamente. ¿Cuántos disparos aproximadamente realizaron? Acá un disparo nomás. ¿Ellos? De ellos. ¿Y ustedes? Y tres, cuatro disparos. ¿Impactó en el vehículo de la policía? Así mismo, impactó a esa patrullera. ¿Por dónde huyeron ellos? Y hacia acá derechito. ¿Hacia...? Bajando Senador. Bajando Senador hacia España. ¿Los dos vehículos? Los dos vehículos, los dos vehículos. ¿Tenían la inscripción de la Senad? Así mismo, tenía la inscripción de la Senad, bota, pantalón y remera manga larga con letra de Senad. Si sumamos, según el dato, todo lo que se llevaron los delincuentes, si sumamos en guaraníes todos esos números que yo les decía de diversas denominaciones, serían más de 1.460 millones de guaraníes lo que se llevaron. Impresionante, delincuentes que actuaron de manera sumamente profesional en alguna forma, si hay de expresarse así. ¿Tenían guantes también? Tenían guantes, pasamontañas, o sea, estaban bien preparados y con el dato exacto también de esta casa de cambios. Escuchamos lo que decía el comisario César Diarles. ¿Cuántas personas heridas específicamente, comisario? Tenemos dos personas, un ciudadano argentino que recibe de Miami, Estados Unidos, y el guardia de seguridad que tiene corte en la cabeza, pero no reviste gravedad. ¿Culatazos? Le dio un culatazo por la cabeza, pero no reviste gravedad. Y del otro lado se menciona que hay un delincuente herido, ¿eso es positivo, César? No desconozco, no me, no, desconozco de esa parte, tengo entendido que hubo un enfrentamiento con personal policial patrullero, pero de heridos no estoy manejando. Anoche hubo novedades respecto a este caso, lo que tiene que ver con allanamientos que se realizaron en este sentido a un hotel, ubicado también allí en el barrio Recoleta de Asunción, fíjense. A metros nada más, o en el mismo radio de donde ocurría el asalto, realizaron este allanamiento cerca de las 22 horas, pero no encontraron indicios que guarden relación al hecho, ni personas. En esta habitación de hotel evidentemente tenían información de que los delincuentes podían haberse quedado en este sitio, Chicha. Así es, y en la misma hora de la noche de ayer se daba en este caso el aviso de que se encontraba una camioneta incendiándose en la zona del barrio Villa Aurelia. Estamos hablando de una camioneta que podría haber sido utilizada en este gran atraco. Esta es una camioneta de la marca Volkswagen, tipo ámaro, color gris. Según lo que afirman es que otra persona habría estado esperando a bordo de una motocicleta al conductor de esta camioneta que la abandonó para finalmente huir del lugar. Teniendo en cuenta que esto se dio en plena calle Timoteo Aguirre entre Liberato Rojas y Arturo Alcina del barrio Villa Aurelia de la capital. Esto es paralela a la avenida Madame Lynch. Ni siquiera lo dejaron en un lugar tan escondido y descampado. A una cuadra nada más de la avenida Madame Lynch dejaron esta camioneta. De lo que tiene que ver con el asalto a una casa de cambios en el barrio Villa Morra. Vamos al completo informe de Daniel Villagra y José Alderete. Bueno, efectivamente la comisaría 11 personal patrullero fue alertado a través del sistema 911 referente a un siniestro de vehículos personalmente incinerados. Entonces rápidamente patrulleros de dicha dependencia se constituyeron en el lugar solicitando personal de apoyo a través de bomberos quienes pudieron sufocar dichos vehículos. Se trata de una camioneta Volkswagen Amarok, presumible de color gris. En este momento estamos ya en pleno procedimiento. Se convocó personal de automotores criminalística para el trabajo correspondiente. A ver si nos se puede recabar algunas evidencias, indicios que podrían servir para la investigación. Que estamos en prendas de actividad referente al hecho acontecido con el transcurso en obra de la siesta jurisdicción a la comisaría sexta. ¿Se ha utilizado esta camioneta? Aparentemente no. Bueno, hasta el momento no tenemos la precisión exacta, pero presumimos. Podría ser, pero para tal efecto se convocó los personales técnicos a ver si nos podemos recabar algunos datos, indicios que podrían direccionar al hecho acontecido. Un testigo del incendio comisario mencionaba a un vecino. Bueno, fueron alertados a través del sistema 911 referente al vehículo. Tenemos, presumiblemente, habían leído un sujeto que fue rescatado a bordo de una motocicleta posterior de la consumación del hecho. Ese incendio, intención, ¿no? Aparentemente. Bueno, esos son los primeros datos que estamos teniendo a través de algunas informaciones de los vecinos. Bueno, ¿y dónde estaba esa camioneta? Enfrente mismo hay una oficina, es un depósito. Y esa cámara del circuito cerrado puede llegar a ser vital dentro de la línea de investigación de este suceso, porque apunta directamente a donde está la camioneta. Ayer en horas de la noche trataron de contactar con el propietario de este lugar, pero evidentemente no pudieron por el horario, evidentemente entendiendo que quizás la persona ya se encontraba descansando. Hoy sería clave tener las imágenes de ese circuito cerrado para poder tener una imagen certera del abandono de esta camioneta y ver en este caso si se dio este hecho de que la persona que fue testigo subió definitivamente lo que vio a una motocicleta, la persona que manejaba. Esto fue lo único que encontraron, un Kepi y ningún billete, ningún bolso, absolutamente nada alrededor de esta camioneta completamente incinerada. Vamos a hablar ahora de esta información que nos lleva hasta el Alto Paraná. Una persona, fíjense en la imagen, que caminaba por la vía pública, barrio obrero de Ciudad del Este, iba a su vivienda, es abordado por dos personas en situación de calle, le piden plata, le piden dinero, él se niega y le terminan pegando unas tocadas. Le clavan unas tocadas al hombre que no les quiso dar dinero. Y después de eso se terminan dando a la fuga estos dos hombres. Fíjense, había una discusión y ahí saca... ¿Qué tiene? ¿Una especie de varilla? Primero, en medio de esta situación, la víctima fue identificada como Cristóbal René Rojas. Lo reiteramos, le aplicaron una estocada en el abdomen por no querer darle dinero. Fíjense. Y después los delincuentes o los hombres en situación de calle, mejor dicho, se terminan dando a la fuga. Esta era una discusión ya previa quizás a todo este momento que vivía este hombre. Vamos a compartir con ustedes lo que nos decía el comisario Gabriel Rivas y también el director del hospital en donde tuvo que ser auxiliado esta víctima. Se iba caminando en la zona y que alguien le pidió dinero, había dos personas indigentes, había indigente en el lugar. Le solicitó dinero y que no le dio, por eso le propinó un corte en el costado. Le estamos llamando a los efectos de conocer dónde mismo el lugar, porque no sabemos dónde mismo lo que ocurrió. El hecho para verificar si es que hay una cámara para identificar quiénes fueron los que le propinó el corte. Ingresa al hospital de trauma, donde se realizan todos los estudios laboratoriales. Él queda en observación por 24 horas y el día de ayer al mediodía fue dada de alta. Sí, en la vía pública aparentemente por personas que le querían cobrar, creo que el peajero son las palabras que ya utilizan ellos. Personas que le piden cierta cantidad o una pequeña cantidad para que pueda seguir su paso, para decirlo así. Y fue en esas condiciones que fue dada esa herida de arma blanca. Es decir, su salud nuevo revista de gravedad ya fue dada de alta. Ya fue dada de alta. Bueno, enseguida estamos con más casos que se dan a nivel nacional. Ahora les tengo que decir esta frase que titula la información. Me pareció ver un lindo monito. Sí, miren las imágenes, señoras y señores, de lo que ocurrió ayer. El pequeño animalito anda suelto en el predio de la Escuela Blasgaray de Asunción. Su presencia obviamente alarma a toda la comunidad educativa debido a los destrozos que están provocando este mono suelto. Recordemos que hablamos de un animal salvaje expuesto a la presencia de los niños por las reacciones que tiene. Vamos al completo informe de lo ocurrido en la Escuela Blasgaray. Estando ahí, rompiendo todas las tejas. Es peligroso, necesitamos ya una ayuda. Que vengan, por favor, agentes del bombero. Ya solicitamos mucho y que nos hagan caso, por favor. Creo que estará buscando algún alimento, por eso es lo que está así. Porque el viernes estaba por el árbol y encontró un nido de abeja y ese le encantó. Porque le dábamos banana y él tiraba, tiraba. Pero los bichos nomás, hasta gusano encontró también por la palmera. Sí, la verdad que es para nosotros un perjudicio porque en la parte de la librería hay esa parte de atrás, abajo del árbol, hay lo que destruyó todas las tejas. Nos vamos ahora a más noticias. Tenemos enlaces en esta mañana. Hay un allanamiento en pleno desarrollo. Nos vamos hasta la ciudad de Luquefer. Sí, señor. Saludamos ya y que nos comente más nuestro compañero Raúl Bogarín. ¿Cómo te va, Raúl? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Fernanda. Saludos para todo el equipo de la mañana de cada día. Es así, estamos aquí nosotros en la zona de Tarumandiluque para mostrar este procedimiento policial fiscal. donde se logra la detención de un sujeto, detención ya digo, y tres aprendidos. El detenido es líder Raúl Servín Torres. A él se los indica de haber participado en varios hechos punibles de asalto. Específicamente se lo involucra en el hecho del asalto en el casino de Asunción. También en el peaje de la ecoía, en este caso de Luque Zanberg. Y recientemente también ocurrió un asalto a un establecimiento ganadero de donde se llevaron aproximadamente seis millones de guaraníes y la camioneta de este propietario del establecimiento. También a él se los indica de haber participado en ese procedimiento según lo que nos estaban manifestando los agentes del Departamento de Investigaciones y también lo que estamos recabando de información. Hay muchos elementos que están colectando como para poder, en este caso, presentar como evidencia. Fíjense ustedes las prendas y también ya hay las personas detenidas con respecto a este procedimiento, compañeros. Bueno, estamos atentos, Raúl, a cualquier otra actualización de este caso. Entonces, relacionado, reiteramos, a dos hechos. Uno, el robo al peaje. Y otro también, lo que tiene que ver, por lo menos uno de los involucrados sindicados de haber participado en aquel robo al casino, que se va en plena mañana y que compartíamos también aquí. En plena Avenida San Martínez. Imagínate, obviamente las zonas de alto flujo de personas ya no son un impedimento, como decíamos anteriormente. Anteriormente, gracias a Raúl. Vamos ahora hasta Evelyn. ¿Por qué nos vamos hasta Evelyn? Porque la gente ya se está acercando para poder llevarse los plantines. Miren la cantidad de personas que ya están acá formando fila para llevarse esto en el Día Nacional del Árbol. Son los plantines de gentileza del SNT. Evelyn, buen día. Estamos con vos. Qué linda esta imagen que estamos viendo en la explanada del SNT. ¿Cómo están? Buen día. Realmente sí felices porque esta gente llegó incluso antes de las 7 de la mañana, que era el horario de convocatoria. Esperaron, ¿verdad? Y ahora ya se encuentran eligiendo qué especie quieren llevar. Uno puede tener la opción de llevar, por ejemplo, un árbol más frondoso, como el tallú, que viene en su variedad de colores. O, por ejemplo, si quiere optar por algo más pequeño, por una cuestión de espacio. O si quiere más bien para decorar el jardín. También agradecemos mucho a la Municipalidad del Pané, que nos está acompañando hoy, el vivero especializado municipal. Y las señoritas que nos están acompañando, que están asesorando también a las personas con respecto a qué tipo de flores, por ejemplo, tienen cada árbol. O cuánto espacio ocuparían, cuánto tiempo tardan en crecer. Por ejemplo, hay árboles cítricos como pomelo. Entonces, uno puede elegir y llevar lo que más les guste en simultáneo a la entrega de estos arbolitos. Hoy, Día del Árbol, le queremos mostrar también cómo se está enriqueciendo nuestra avenida Carlos Antonio López, aquí en el barrio Sajonia. Los beneficiados directamente somos nosotros, los trabajadores también del Palacio de Justicia, los vecinos. Porque de aquí a un tiempo vamos a estar disfrutando de todas las sombras. Esto gracias a la Municipalidad de Asunción, que se encuentra trabajando y haciendo la plantación oficial de varios árboles. Y nos explicaba el licenciado, con quien vamos a hablar un poco más tarde otra vez, es que ya traen árboles de 3, 4, 5 metros, como para que dentro de poco ya podamos disfrutar de sombra. Sabemos que los árboles, de hecho, tienen otros beneficios también como proveernos de oxígeno. Así que una jornada muy linda, donde por sobre todas las cosas, Chiche, compañeros, el Grupo Alba Visión deja el mensaje tan importante que es generar conciencia y que cuidemos nuestro medio ambiente. Bueno, qué lindo poder ver esto, y bien por la iniciativa del SNT, bien la Municipalidad de Pané, bien la Municipalidad de Asunción. Estamos teniendo ya una fila interesante, como decía Evelyn, antes del horario permitido, que era las 7 de la mañana, para que vengan en un ratito, llevarse su plantín. Elegir, obviamente, su plantín, tras las opciones que tienen para poder llevar. Le seguimos esperando, ojo, hasta botar stock, así que vayan apurándose, no voy a venir al mediodía, esperamos, no sé si llegamos hasta el mediodía por la cantidad de gente que viene. Hay dos actividades, uno, lo que tiene que ver con la Municipalidad, que es completamente independiente. Independiente a lo de Pané que están entregando los plantillos. Claro, la otra es una iniciativa aquí del Grupo Alba Visión en la explanada del canal. Bueno, en teoría va a estar el intendente, vamos a estar atentos a su llegada también para este momento tan importante de arborización que se está dando en la avenida Carlos Antonio López, la avenida del canal. Bueno, vamos ahora al desayuno, estamos listos, señores y señores, para poder desayunar con el querido... Bueno, rápido ya el recorrido de los diarios para la gente a partir de las 7 que nos acompaña, vamos con ABC. Sí, dice, saltan graves denuncias en la licitación de Hambre Cero. Contrataciones públicas, abrió investigación. Gobierno destinará entre 2024 y julio del 2027 nada menos que 3 billones de guaranías para este plan, son más de 372 millones de dólares. Bueno, atención que la licitación incluye solo a los departamentos central y presidente Ayes, además obviamente de Asunción. Ahora, no llamaron audiencia pública ni hubo estudios técnicos. No, tampoco el menú fue avalado por médicos sino por un nutricionista con un dictamen a favor que salió en 24 horas y esto en su primera etapa pretende alcanzar a más de 294 mil estudiantes y mil instituciones. Vamos ahora a la imagen central de ABC y tiene que ver con los tomateros que logran salida de un golpeado rubro. Sí, señor, el contrabando y las condiciones climáticas no fueron nada favorables principalmente para los productores de Caguazú, que ahora qué hacen, Chiche. Sí, del precio de las nubes, ahora al suelo. Sí, y terminan teniendo que salir, ellos van a enviar sus tomates para la venta por lo menos 15 mil kilos a dos mercados, a Bastón Norte Limpio y este de Mingaguazú. Bueno, pueden aprovechar entonces estas cosechas desde mañana, jueves al consumidor, 7 mil guaranías por cada kilo, bajó muchísimo de lo que teníamos anteriormente. Tenemos más títulos en esta mañana. Fonacida y Royaltyes, otros misterios de la gestión de Nenecho como bonos también habrían sido desviados. Ni un solo Nepo Baby en lista de presuntos planilleros sumariados, hay 33 investigados en diputados. Dudosa licitación del puerto de Asunción. Identificaciones bajo intervención, ayer hubo un allanamiento en esa sede. Completamos así ABC y nos vamos ahora a última hora. Última hora, la Nación. La Nación dice en la parte superior, Ministerio de Urbanismo y Vivienda y Hábitat, Cherogapona, inscripciones en julio. Ya hay en 300 casas que van a estar disponibles. Al lado, el título de Yacereta, Argentina pagará 20 millones de dólares restantes en agosto de este año. El título principal, caso Atlas, preocupa el riesgo de prescripción. Colmebol ve objetivo dilatorio en pedido de informe a Estados Unidos. El abogado de la Colmebol justamente expresó su preocupación por el fin dilatorio que hay al pedir informe de parte del Ministerio Público al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Claudio Lovena, justamente señaló que desde Atlas, la empresa del Grupo Socolillo, solicitaron la prescripción de la causa sobre el presunto lavado de dinero desviado de la Colmebol. Dijo que es momento de que la Fiscalía se pronuncie sobre la denuncia. Vamos a la imagen. Ya hablábamos de esto y vamos a seguir hablando en el bloque deportivo. El Team Paraguay rumbo a París 2024. Así es, vamos a tener enseguida las imágenes y todo lo que falle en esta fotografía principal. Faltan muchos, pero sí, ya es obviamente una previa a lo que va a ser nada más y nada menos los Juegos Olímpicos. Lo vas a vivir por el SNT de manera exclusiva para todo el territorio nacional. Pasamos ahora a la siguiente portada. Llegamos a 5 días. 5 días nos dice cosecha de las hojas superó las 10 millones de toneladas. Un estudio elaborado conjuntamente por el Instituto de Biotecnología Agrícola y la Unión de Gremios de la Producción señala que la zafra 2023-2024 logró superar la barrera de los 10 millones de toneladas de granos a pesar de que la superficie de siembra fue un 5% inferior a la campaña anterior, Fer. Sí, señor. Otro título más abajo, Asunción, entre las ciudades más baratas de la región. Y esto fue un estudio de la consultora internacional Mercer que reveló que Asunción, la capital de Paraguay, es la segunda ciudad de Sudamérica con el menor costo de vida. Pero este informe dice y aclara que tener bajos costos de vida no garantiza que la ciudad brinde servicios de buena calidad para sus habitantes, que es cierto. Es verdad. Vamos a los títulos laterales ahora. MOPC proyectan adjudicar obras públicas por 840 millones de dólares este año. Agentes esperan una inflación levemente mayor a la expectativa del BCP. De la Unión Industrial Paraguaya, esta información de UIP cerraron con éxito el encuentro de jóvenes industriales. Vamos a última hora. Sí. Tenemos una última hora también para compartir con todos ustedes. En su título dice IPS paga servicio tercerizado equivalente a dos hospitales. Previsional desembolsó más de 130 mil millones de guaraníes a centros asistenciales. Esto en Chaco. El argumento es que carecen de infraestructura en el lugar, pero construir un hospital regional le costó 49 mil millones de guaraníes. Bueno, contratos no se justifican. Es lo que completan la información que es una investigación de este diario. En la imagen, Estados Unidos exalta la democracia. Y hubo celebración anticipada, señores, el 4 de julio es el Día de la Democracia en Estados Unidos. Así que hay que tener en cuenta que ayer estuvo presente, evidentemente, el embajador de Estados Unidos en la República del Paraguay, Mark Holtzfeld. Y tenemos también la presencia de varias autoridades y varios embajadores de otras naciones ayer en un evento oficial en la embajada. Sí, señor. En otro título, en la parte lateral, caja fiscal urge reforma ante situación límite de sus recursos. Modernización de estación de buses costará el doble y ya no hay fondos. Sí, y como en el lejano oeste, en plena Villamorra, robo a los tiros. Tres títulos más que completan el pie de etapa última hora. Peña acondicionó apoyo a Argentina ante el Fondo Monetario Internacional con el pago por energía de la entidad binacional Yasureta. Se recibieron así 100 millones de dólares. Eterno, foco corrupto, dice también Última Hora, enésima intervención en identificaciones. Bueno, y completamos el recorrido por los diarios con Epo Babies. No están entre sumariados, por supuesto, planillerismo. Privilegiados gozan en diputados en lo que completa la etapa. Sí, señor. Bueno, de esta manera cerramos el recorrido completito, el último de esta jornada, por la etapa de diarios. ¿Ahora? Vas a seguir trabajando. Ah, bueno. Cotización. Hola, Josefina Centurión. Bueno, hoy estábamos hablando, justamente antes de la pausa, de los regalos que vamos a tener para ustedes. Pero lo más importante es la gran feria que tenemos mañana aquí en las instalaciones del canal. Josefina, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Qué gusto que estés con nosotros. Bueno, háblanos, por favor, de lo que van a estar ofreciendo el día de mañana. Bueno, mañana vamos a tener la feria acá enfrente al canal. Vamos a estar ya desde las seis. Tempranito. Tempranito ya estamos nosotros. Me gusta, me gusta, me gusta. Vamos a tener temática de San Juan. Eso. Así que ya, unan las geas y no con las. Se tienen que preparar para lo que va a ser esto, que va a estar buenísimo, con el grupo de jóvenes cambadas de la capilla San Juan Bautista del Paso P. Esto en emboscada. Vamos a tener toro candil, casamiento cogua, baila y ejerí y también vamos a tener carrera boza mañana. Así mismo, de todo vamos a tener. Va a ser una verdadera fiesta. Le invitamos a todos para que vengan. Hoy está cabarao, hoy está obesao, hoy está cureo, hoy está arigua surupía, hoy en baiteta, ya le copa y teta, así que peyuque en la mitad, ya yo guaja, ya ulajea. Por sobre todo. Por sobre todo las cosas convenidas, como viene ya Rodrigo, viene con el plato en la mano, viene con cuchillo, porque ¿qué tenés en la mano hoy, Josefina? Yo le traje para que pruebe, para que me dé, a ver si... ¿Quién es el visto bueno? El visto bueno. ¿Quién me va a poner? Sí, me puedo dedicar para esto, ¿no? Ah, ¿qué? ¿Lo hiciste, Josefina? Sí, torta de naranja. De humedad, luego para un budín, ya estamos ya de entrada. Bien, vamos bien. Vamos bien. Tiene mi torta de naranja, no, no, no. ¿Qué le pusiste? ¿Tiene mucho amor? Sí, verdad. Brillante, naranja. Sí, la verdad es que es una pregunta medio anaboleta, yo también que pregunto cosas. Ok, ¿tiene naranja y está de eso? Bueno, ¿quién come? ¿Quién come? Todos, todos, todos. Primer punto, en lo visual ya un día. Y la humedad, se ve bien. Pero la de Josefina. ¿No todos logran esa humedad, Rodríguez? Hace rato. No, no, no es fácil, ¿eh? A ver, a ver. Qué rico. Les quiero decir, les quiero decir que Josefina Centurión es en la comisión de productores Cristo Rey Batoví, así que a la gente de Batoví, a la gente de Cristo Rey, una vaso grande. A ver, haz la prueba. Ahí está, ya comiste. Yo ya me comí tres, Juan. ¿Sí? Qué rico. Qué pinta. Josefina, esto es una delicia. ¿En serio? Oicotando, o sea. Oicotando totalmente. Ahí está, muy bien. Cate nomás ya de esos ojos. Con café, ¿verdad? O un cosito. Con café. Cafecito, muy bien para poder disfrutar. Acá estamos con que todos lo estamos disfrutando. Qué grande. Bueno, vayamos a los regalos que vamos a tener para la audiencia. Pueden comunicarse a través del WhatsApp. Empezamos con este producto. Es muy genial, me dijeron, este producto. Es una crema, pero quiero que prestes atención porque esta crema es antiarrugas, es para tratamiento de manchas en la piel, tratamiento de estrías, desinfectante de heridas, tratamiento de quemaduras, tratamiento para el acné, tratamiento de diabetes, hemorroides y algunas otras imperfecciones. Todo esto te puedes aplicar en esta crema que realmente es fantástica. Y acá se van a ahorrar. Y artesanal. Vale, se van a ahorrar un buen toquito de dinero, porque esto está saladito. Así que se van a poder llevar esta crema, que realmente tiene todo para poder hacerte bien. Ahí está con la presentación. Y tenemos ya, Josefina, dos canastas para poder entregar. Exactamente. Estas dos canastas están para sortear. Tenemos las hortalizas y acá tenemos una torta de mandarina. Ajá, esa no es naranja, esa es mandarina. No, mandarina. Tenemos acá estos mix para mate. Sí. Acá el mix de mate y después el chicharo. El chicharo, para poder disfrutar de chicharo. La butiparra, tenemos coje de va también. Bueno, todo esto está disponible para que ustedes puedan llevarse hoy mismo. Quiero aclarar solamente que esto tienen que buscarlo hoy. El compromiso es hoy. Aprovechen y participen justamente a través de la línea de WhatsApp de la mañana de cada día. Josefina, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y lo esperamos mañana. Bueno, seguimos nosotros. Vamos hasta Fer porque tenemos más enlaces en esta mañana. Así es. Ocho de la mañana, veinte minutos. Tenemos que establecer contacto en vivo con nuestro compañero Mariano López que nos va a contar qué o cuál es la noticia que se va generando. Mariano, contigo. ¿Qué pasó ahí atrás tuyo? Hola, Fernanda. Una persecución de películas se dio en plena madrugada y terminaron chocando contra esta farmacia, Fer. Tenemos, de hecho, las imágenes de apoyo también de cómo un vehículo tipo Toyota Ractics terminó dentro de esta farmacia. Aquí, sobre la ruta P10-01 Acceso Sur, estamos en el límite con la ciudad de San Antonio, Nienbu, esta calle se llama la avenida Paso de Patria. ¿Y qué es lo que pasó, Fer? Hacia la zona de Upane, es donde la gente de la Policía Nacional estaba patrullando, recorriendo, hasta que, de repente, en uno de esos circuitos, trayectos, paseos que estaba haciendo la patrullera, se percata del paso de este Ractics, pero que era medio sospechoso, ¿sabes por qué? Porque dice que venían de lo más normal hasta que, al ver a la patrullera, le meten acelerador y es como que empiezan a huir de algo, ¿verdad? Entonces, eso llamó claramente la atención de los agentes de la Policía Nacional. Emprendieron la persecución para averiguar quiénes estaban a bordo de este vehículo y, efectivamente, eran personas que tenían problemas con la justicia, Fernanda. Fue una persecución, como te decía, desde la zona de Upane hasta aquí, límite ya, hecho, de hecho, ya es el barrio Cañadita de Ñembue. Aquí terminó, en esta farmacia, la persecución debido a que el conductor perdió el control. Manejaba este automóvil un muchacho de 21 años, el conductor. ¿Y por qué te dije que hay, entre ellas, personas con problemas con la justicia? Porque Elías Fabián Paredes, de 26 años, él tiene arresto domiciliario y antecedentes por robo agravado. Y, además, el otro de los integrantes de este grupo, Fabio Ramón Céspedes, de 22 años, tiene orden de captura pendiente por incumplimiento del deber legal alimentario. Entonces, son problemas, como te decía, dos que tienen estas órdenes de captura. Y también fue aprehendido Matías Benítez, de 21 años, el que manejaba este automóvil. Además de las particularidades dentro de este automóvil, Fer, ¿viste la imagen, la fotografía? Sí. Es lo que llama la atención ahí. ¿Qué pasó? Estos bidones, ¿viste? Ah, sí, bidones de combustible. Tres de los bidones tenían combustible. Otros siete estaban vacíos, pero también aparentemente se usaban para el traslado de combustible. Por lo que aparentemente también estas personas se dedicaban a la venta ilegal de combustible. Voy a pasar acá a la farmacia para ver si puedo hablar con la gente. Permiso. Vamos a hacer una consultita nomás acá para conocer por los detalles. Esta farmacia, Fernanda, estaba cerrada y podrán ver acá la parte del salón de ventas en gran parte no estaba afectado. La parte frontal es lo que sí tumbó, tumbó estantes y todo lo demás. Tiene que consultar nomás para saber. Cajuto está. Nadie estaba ahí en ese lugar, Mariano, por fortuna, ¿verdad? Exacto. Esto se dio en la madrugada. Iván te molesté. Queremos saber, ¿había alguien acá en la farmacia a la hora del accidente? En ese momento nadie, no estaba por suerte, gracias a Dios, porque pasó muy de madrugada. Más o menos el horario exacto no sé, pero entre las una y media, entre las dos de la madrugada. Ah, ahí. ¿No bajan hasta qué hora? Nosotros tenemos un horario de las seis de la mañana hasta las veintidós y treinta, de lunes a sábado. ¿No había nadie? No había nadie. ¿Y fue trabajo de limpieza de temprano? La verdad que sí, porque encontramos por todos lados tiradas nuestras cosas, por todos lados, todos los que, sinceramente, muchísimos daños tuvimos. ¿Esa parte del frente es como que el salón todavía? El salón todavía, generalmente, o sea, que son dos salones. Y esa parte es lo que sí perjudicó mucho porque agarró. ¿Por los estantes y solar? Todo, rompió muchísimas cosas y todo. Un desastre. Qué fuerza, sí, gracias. Muchas gracias a usted. Una de las trabajadoras acá de la farmacia, que bueno, felizmente, Fernanda, no había entonces personas, no hay personas heridas, lesionadas, lastimadas, más que los que iban a bordo del automóvil, que claramente, además de ser llevados hasta el hospital para el control de rigor, ¿verdad? Control correspondiente. Después se les lleva ya a la comisaría para enfrentar cada uno de sus cuentas pendientes. Claro, y llamaba la atención, pero sobre todo los diversos rubros, aparentemente fuera de lo legal, a lo cual se dedicaban ellos. Bueno, gracias, Mariano, te agradecemos por este contacto completito, entonces, la información de lo que ocurría allí en ese punto. Ahora cambiamos de tema, vamos a hablar de varias cosas y por sobre todo... ...la mesa con el querido Luis Llegros. Luis, querido, ¿cómo estás? ¿Qué haces, chico? ¿Cómo va todo? Me voy a sentar acá a tu lado para poder conocer el tema de hoy, porque hoy tenemos los miércoles de consultas. Habilitamos el WhatsApp. Fernanda ya está con el teléfono en la mano, así que... Ferno, alero. Sí, hoy está. Sí, Luchi se puso una escapada a Buenos Aires hasta el lunes. No, solo que... ¿eh? Solo que se... Solo que se están mezclando con los que quieren la canasta del ministerio, pero vamos a filtrar ahí. Ah, no, va a estar complicado, va a estar complicado. Porque vamos a sortear una canasta de consejos, por ejemplo. Ah, puede ser. Muy buena idea. Sí, canasta de consejos. Una free para que puedan... Sí, sí, sí. Vi que estaba a full, ¿eh? Con el tema de las consultas. Bien por la gente que ve en la mañana cada día y después pide las consultas con el querido Luis Llegros, así que aprovechen. Bueno, ¿hoy de qué hablamos? Hoy hacemos el cierre de lo que arrancamos la semana pasada, Chiche, hablando de los celos. Los celos. Sí, bueno, se va a mezclar con el tema de las canastas, pero si queréis, puedan responder. ¿Tus celos se hicieron realidad alguna vez? Una pregunta así. ¿Por qué? Ahora vas a entender por qué. La pregunta es si tus celos en algún momento se volvieron realidad. Ok. Hay una diferencia y a veces tenemos que separar bien, porque una cosa es celo, otra cosa es desconfianza. Bien. El celo es lo que yo estoy pensando que va a pasar. Ahora, la desconfianza es por algo que ya pasó. Ah, bien, bien. O sea, el celo es lo que estoy creyendo. Es lo que se confirmó. Exacto. O sea, el celo es algo que ahí será que va a pasar. O sea, no fue hecho. Pero la desconfianza ocurre a raíz de la decepción, del quiebre, lo que sea. Por eso la pregunta, ¿tus celos se hicieron realidad? Tipo, se lava, se lava, se lava, se lava y después terminó cumpliéndose. Y se cumple como un déjà vu, ¿verdad? Parece que yo ya estaba en este lugar, parece que ya completaba esto. Y bueno, hay tipos de celos también. Los celos, así como hablábamos lo atrás, no siempre son malos. Hay celos buenos también. Y el celo bueno, ¿cuál es el celo bueno? Aquel que no nos limita en nuestro psiquis, o sea, en nuestro conocimiento, en nuestro raciocinio. Si nuestro raciocinio se desequilibra, es donde el celo es malo. Ahí ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Pero el celo bueno es, todavía, así como habíamos hablado lo atrás, bueno, estoy celoso por esto, cuidando, teniendo cuidado de estos detalles, de mi pareja, de mi familia, de mi compañero de trabajo. Un recelo de protección. Exacto. Pero no, si eso ya es excesivo, al ser, ayer al ser algo, sí. A veces dicen que el que no cela es porque no le importa. Exacto. Pero no todas las veces así, pero bueno, el celo tiene que ser medido, equilibrado, ¿verdad? Porque a veces, tocando lo que dice Edwin, a veces las parejas surgen, hacen episodios para que, guau, se ve. Claro, o el famoso, vos no sos lo celoso de miedo, porque no te importa. Exacto, o sea, como hacen esos episodios para ver si sos celoso o no sos celoso de esa persona, y bueno, a veces surgen esas cosas, pero bueno, las personas celosas se comportan de una, de diferentes formas. Una de ellas es, se mueve con desconfianza, esa es la persona celosa, desconfía de todo, absolutamente de todo, y lo trasladamos siempre, en la realidad del trabajo, en la realidad familiar y también en las parejas, ¿verdad? Siempre hay desconfianza, por eso hay celo. O sea, si se va a jugar un partido de fútbol o de pádel o lo que sea, dice, ¿con quién está? ¿Dónde se va a ir? ¿Quién va a acompañarle? ¿Quién está contigo? Envíame tu ubicación real. Ahí, dame una foto. Aunque ustedes no lo crean, ocurre eso. Ocurre. 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 Yo lo escucho muchísimo en consultorio, ¿verdad? El que tienen que enviarle una foto, que tienen que enviar esto, porque es cela, ¿verdad? Y bueno, ese celo, a veces se mezcla con la desconfianza también, porque hubo algún quiebre. También las personas celosas tienen pensamientos recurrentes, esos pensamientos ahí, incontrolables, obsesivos, ¿verdad? Entonces ya no puede ni soltarle a esa persona. O sea, le tiene que tener amarrado y no puede ni moverse un milímetro, ¿verdad? Porque si se mueve, es como que se le cae a todo el mundo, ¿verdad? Ahora, ¿qué hay realmente detrás de los celos? ¿Qué es lo que hay realmente detrás de los celos? Hay una percepción equivocada de la realidad y hay una amenaza continua. Eso está detrás de los celos. Y eso se une a una baja autoestima, a una falta de amor propio, de realmente saber lo que uno tiene, ¿verdad? Porque cuando uno cela demasiado también, uno tiene que evaluarse, porque a veces el celo es tan tóxico, y te compartía eso. Ayer al hacer una imagen en mi Instagram, dando unos consejos para ser feliz, ¿verdad? Que tenemos que alejarnos de las personas tóxicas, porque las personas tóxicas al final y al cabo, te intoxican. Claro. ¿Verdad? Si vos no sabes lidiar con eso, eso termina contaminándote. Y lo mismo es con los celos. El celo, de tanto que celan por vos, esa persona termina haciendo lo que vos estabas celando. Pero esa es la pregunta. ¿El celo tuyo alguna vez se hizo realidad? Bueno, el tipo de celo ya habíamos hablado otra vez, pero me gustaría hacer una pincelada. Que hay celos románticos, celos entre amigos, celos fraternos, celos profesionales. Hay celos por posesiones materiales. Vos tenés más, yo tengo menos, porque acuérdate que el sinónimo de celo también es envidia. Sí, es cierto. Así que eso también forma parte. Los celos en las redes sociales, ¿verdad? Vos tenés más like que yo, vos tenés más seguidores que yo. Y hay también celos de por medio. ¿Por qué le seguís a fulanita o a menganita? ¿Por qué si no le conoces? Tocaste un punto, chiche. No sé si ya le pasó a usted. Yo conté un poco a mí de paso. A todo. ¿A usted pasó? Bueno, le diste like a una foto. Y fuiste cobrado por haber dado like a una foto. Luis Llegros, me presentaron un PDF con todos los likes que tuve. No te puedo creer. Así, así. Un PDF, un PDF. Bueno, eso es altamente megatóxico. Un PowerPoint. Ahí está. Un PowerPoint. Un PowerPoint. Hace muchos años. No estoy hablando que sea alguien que estuvo recientemente hace mucho tiempo. Cuando empezaba las redes sociales. Cuando empezó a existir el PDF. No te puedo creer. Bueno, eso todavía no había escuchado. Escucho hoy en la mañana de cada día. Impreso. PDF. Impreso. Impreso. Y puedo consultar algo, perdón. Sí. ¿Cuántas páginas constaba ese PDF? Muchas. Muchas. Yo soy un tipo que doy mucho amor en redes sociales. Me gusta dar corazoncitos a todo el mundo. Ah, ok. Y los corazoncitos te llevaron a un PDF. A un PDF. De reclamos. De reclamos. ¿Qué cosa es que tendría que buscar? Creo que lo tengo de reclamos. Me parece genial haber tenido la vida. Porque se tomó el tiempo. Y usa de caicelo en redes sociales. Imagínate. Y crea problemas. Por ejemplo, le dio un like a una foto y dice, ¿por qué le diste? ¿Te gusta luego? ¿Estás con esto? ¿Estás haciendo lo otro? ¿Por qué no te van mal hoyas? Y en Guaraní siempre dice, ¿es Mendana ese? Es Mendana ese. Y ya te tiran así. Entonces, los celos generan cierta distorsión. Ahora, ¿qué yo debo hacer cuando siento celos? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Relájate. Relájate. No pasa nada. Relájate. Porque si no te relajas, te va a saltar la vena. El estrés te va a crecer. Tu presión se va a ir arriba. Vas a querer agarrar tu auto e ir a buscar dónde está la persona. Vas a querer meterte en sus redes sociales. Talquearle a todo lo que existe. ¿Quién te sigue? ¿Quién no te sigue? ¿Quién te dio like? ¿Quién no te dio like? ¿Quién te escribió? ¿Quién no te escribió? Increíble. Y así como hablábamos. Así como hablábamos la otra vez. El 30% del tiempo las personas dedican solamente a justificar que estás celosa. Luis, acá llega un mensaje que es bastante interesante porque dice, buen día, yo les cuento bien y quiero saber si es celoso o qué es lo que tengo. Estoy embarazada. Sí. Y mi marido, quiero que mi marido esté conmigo las 24 horas. Cuando dormimos, quiero que esté cerquita de mí porque si se aleja mucho yo sueño todo mal. No sé si eso es celoso o solo por el embarazo porque nunca fui así. Ahora, estando embarazada nomás, estando embarazada y todos los días quiero estar con mi esposo. No quiero ni que se vaya a trabajar. Pero pasa, en realidad no es una mezcla porque también en esa etapa de embarazo hay cambios hormonales, hay ansiedad, aparece también los... Te habrá pasado hoy una voz, no sé si te pasó, tengo antojo de... Sí, sí. Y quería buscarle un helado a hacer esto. Que el cambio en la mujer es... Sí. El antojo también puede ser, quédate conmigo, no quiero que te vayas, necesito, se siente preocupada. Está la mezcla de la ansiedad también porque todo salga bien que el bebé llegue bien. Yo leí mucho sobre eso en la previa, ¿verdad? Porque, claro, se habla pero hasta no vivir, no sabes. Incluso a veces la mujer experimenta inseguridad, estrés, depresión, o sea, un montón de cosas. Hay la depresión durante y postparto. Esa persona que se puso ahí colorete, dice... Acá para mí que con esto podemos marcar un límite, Luis, no sé si me dirás vos, porque dice, cuando salgo y apenas me pongo colorete y unos aritos, mi marido me dice, demasiado linda, ya te fuiste. Eso es celos. Y ¿sabes de qué me acordé? Hace un par de días hablábamos de un caso muy, muy denso en donde una mujer por depilarse de un marido le terminó golpeando. Fíjate que eso tiene dos aristas, Fer, y qué bueno que escriba de esta manera. Personalmente a mí me gusta que mi esposa esté bien vestida, bien vestida, bien maquillada. Ciertamente yo soy el primero que le digo, me gusta o no me gusta tu ropa, ¿verdad? O me gusta o no me gusta, pero lo hacemos en casa. No es en forma enfermiza, pero a veces eso hace por una inseguridad, ¿verdad? Y porque posiblemente, yéndonos al caso de este, porque no conozco el trasfondo de lo que estaba diciendo Fer, posiblemente esa persona tiene una doble vida y él tiene miedo que su esposa le haga lo mismo. Entonces, como su esposa sale, se refleja en la vida de la otra persona. Entonces digo, bueno, si ella se va así, ¿con quién se va a encontrar? Porque él sabe que cuando se va a encontrar con alguien se prepara, se hace esto, aquello. Entonces se refleja, entonces en su impotencia no puede controlar sus emociones y se va con todo, ¿verdad? Entonces, no está mal que tu pareja, tu persona esté bien, la persona está a tu lado. Es bueno, porque eso refleja que hay un cuidado, pero se voz el árbitro, por decirlo así, no reclamando, decirle, me gusta, me gusta más este color, me gusta más este toque, porque también está la otra arista. Si eso no se hace, también hay reclamos. Le dice, nunca luego me decís que estoy linda, nunca luego decís que yo estoy arreglada. Y se va en el trabajo y el primero que se le encuentra en el trabajo le dice, ay, qué linda que estás, qué bien puesta estás. Entonces, esa voz repercute más fuerte que la voz de la pareja. Entonces, tiene dos aristas. Acá otra persona dice, tengo 50 años, mi marido me cela por mi ropa, ¿debo cambiar porque a él le molesta? Por lo que a él le molesta. Mira, por mi ropa. Y hay que ver qué ropa. Ah, no, ahí en vídeo creo que la foto, ¿verdad? Sí, una remera con un abriguito. En realidad es conversable, o sea, uno tiene que hablar y uno tiene que ubicarse también en el momento. O sea, si te vas a ir a un evento, obviamente no te vas a ir con un short, tienes que cuidarte, hay momentos de vestirte, pero bueno, si eso excede y muestra más de lo que tiene que mostrar, a veces genera ese tipo de inconveniente, ¿verdad? Si se muestra más atributos de lo que se tiene que mostrar, ya vienen los celos de por medio. O sea, hay que conversarlo, ¿verdad? Claro, y acá es lo contrario. Dice, yo todo lo contrario. Cuando estaba embarazada no quería ni ver a mi esposa ni qué medio que... Es la otra ahorita de lo que pasa. O sea, hablate, por favor, no me toque, no te acerque, corre de mí, ¿verdad? Pero que lo tenía algo para hacer. Dos casos, ¿verdad? Dos casos completamente distintos. Qué peligrosa esto también, porque dice mi marido me dijo por qué le tengo agregado a mis primos en redes sociales y me hizo eliminar a todos. No, 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 no. Por la familia, la familia. Bueno, eso ya es. Pero esos primos de él, entonces serían. Y eso lo que no entiendo, pero ahí dependiendo de ella. Tengo a mis primos y si a mis primos, es su primo de ella. Pero no, o sea, obviamente eso es algo ya enfermizo. O sea, no puede estar así. Esos son los celos que estábamos hablando ahora que te quita de tu raciocinio y comienza a hacer cosas que no tienen sentido. Comienza a actuar de manera incorrecta y lo único que hace es alejarle a la gente. Alejarle a todo lo que te rodean de tu entorno. Ahora, ¿qué yo puedo hacer si siento celos? Te estaba diciendo hace rato. Que hay que hacer, escuchen bien esto, por favor. Relájate, por favor. O sea, ya decíamos. Reconoce que el celo tiene mucha influencia sobre tu vida y no te está llevando a nada. Normalmente el que tiene celos no lo capta, pero la otra persona ya está hastiada, ya no aguanto más, ya no puedo vivir así, no puedo ni respirar de él o de ella. ¿Verdad? Entonces, reconoce tu influencia. ¿Cómo estás cambiando el ambiente? Si estás teniendo celos, identifican a tus inseguridades. ¿Qué es lo que te hace inseguro o insegura? ¿Verdad? Porque así como estábamos mirando los mensajes, ¿qué te hace inseguro? ¿Qué es lo que te pasa? Vos estás gordito y tu pareja está bien o viceversa. Vos estás bien puesto o la otra está. O se viste bien o se viste mal. O viste que hay relaciones, por ejemplo. Hay personas... A mí me gusta estar con gente. Involucrarme con la gente a hablar. Es mi trabajo. Escucho con personas. Estoy ahí. Lo mismo vos, verás. Ahora, si tu pareja, por ejemplo, de esas introvertidas, que no se quiere hablar, que no quiere contar con nadie, siempre va a ser como una traba. Es como que decir, va a acelerar en todo lo que hay. ¿Por qué lo que le saludaste? ¿Por qué hablaste con esa persona? Y eso mata. Entonces, tu inseguridad, eso es inseguridad también. Porque si vos sabes quién sos, cuál es tu papel dentro de esa relación o dentro del entorno donde te estás moviendo, no permitas que la inseguridad te dañe. Cultiva confianza. ¿Sí? Sí, sentíselo. Cultiva confianza. Eso quiere decir, confiar en las personas. Y esto digo así porque muchas personas dicen, pero ¿cómo voy a confiar si muchas veces me falló? Y bueno, si querés construir algo, tenés que volver a confiar. Y si te vuelvas a fallar, y bueno, vas a tener que tomar decisiones en la vida. Pero tenés que confiar en las personas porque si desconfías en todo lo que hay, en tu trabajo, en tu casa, con tu pareja, en tu hijo, en todo lo que hay, no vas a llegar a absolutamente nada. Sé honesto con la otra persona, con tu compañero de trabajo, con tu amigo. Sé honesto con tu pareja. Sé honesto con las otras personas. Si vos sentís, si estás atravesando algo, habla, conversa, dialoga, hace lo que tenés que hacer. Y obviamente, tenés que desarrollar habilidades de enfrentamiento o afrontamiento amistoso. Si estás en un episodio así, atravesando el celo, háblalo. Decirlo, no me gusta que estás haciendo esto. ¿Por qué estás haciendo eso? Si no te estoy dando razón para hacerlo. Yo sé que es una conversación bastante complicada porque a mí me toca a veces lidiar, ponerme como un réfere, como una tercera persona en ese tipo de casos, como para poder hablar y comenzar a moverse. Y reconoce tus emociones, comunica tu celo, evita el descontrol, sé consciente de tus pensamientos porque el sobrepensar destruye y te lleva a los celos descontrolados. Y bueno, y ahí vas a trabajar con tu confianza. No sé si hay un mensajito más que yo quiero cerrar con algo. Muchísimo. Lo que pasa es que el tiempo no se nos complica. Ya está terminando. Pero qué importante hablar de esto. Yo creo que en algún momento debería volver, no sé si el próximo miércoles, pero en algún momento retraer porque son muchísimos los casos y más que nada la reacción de la gente, ¿verdad? Sí. Algunos casos que estábamos leyendo ahí en el video wall están asustando un poquitito por las reacciones, ¿verdad? Ese es el enfermizo que preocupa que te toma hacer acciones desmedidas que después terminás lamentándoles. Podemos terminar el próximo miércoles con esto. Dale, dejamos para un miércoles más. Pero vamos a tocar el próximo miércoles los pasos específicos que tienen que tener para superar los celos. Bien. Que son los pasos así directos, son pasos pequeños. Vamos a meternos directos en eso el próximo para que pueda superar ese celo. Y bueno, y cierro con esto, Chiche, porque yo creo que es fundamental entender esto. Dice esta porción, pero si ustedes lo hacen todo por envidia, que es celo, o por celos, dice, vivirán tristes. Mirá lo que genera el celo. Amargados, no tendrán nada de qué sentirse orgullosos y le faltarán a la verdad. Te vuelvo a leer. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Santiago 3.14. Con eso termino. Qué grande. Bueno, agradecerte, Luis, por estar con nosotros. Sí, por favor. Volveremos el próximo miércoles. Sí, ¿cuál es el número de teléfono? Primero, quiero decirle que la gente puede escribir a las redes sociales. Yo me encargo de responder a las redes sociales. A Rodolfo, Luis, me escriben al DM. Ahí en cualquiera de las redes sociales con gusto le voy a responder. Ayer estaba respondiendo muchas preguntas con relación a las relaciones tóxicas. Y bueno, y si necesitan una cita, hasta el 0185 830 581. Marquen una cita y con gusto lo vamos a estar recibiendo en consultorio. Gracias y nos vemos el próximo. Pero yo me quiero quedar a comer esos sándwiches. Sí. ¿Tu casa, Leo? Sí. ¿Tu casa, tu casa? No, pero disfrutamos una pasta con Rodolfo y el fin de semana se pasó. Ah, claro. Se fue con la familia, quedó contenta. Así que, ¿de dónde salió este muchacho? Me dijeron. Siempre he comentado. Sí, por supuesto. Bueno. De primera. Y hoy para comer esos sándwiches hay que hacerlos. Así que vamos rápidamente a la presentación de la cocina. Dale, vamos. Les esperamos por aquí. Claro que sí, mi querida Fer. Vengan y elijan porque hay unos últimos arbolitos que están todavía disponibles. Impresionante. La repercusión de la gente estamos muy felices porque ya ustedes vieron más temprano cómo estaban formando filas incluso para poder recibir acá el querido Chiche. Ya eligió y va a estar adornando su jardín hoy día adelante. La verdad que sí. Qué privilegio poder decir que esto fue un éxito rotundo. Gracias a la gente porque te cuento, Eveline, mientras estábamos haciendo el programa en piso seguían llegando los mensajes de gente que quería venir en distintos puntos para venir a buscar. Les queremos decir a la gente que hoy ya cerramos esto. Duró hasta incluso menos el cierre del programa pero hay buenas noticias porque va a haber una próxima edición. Exactamente y por eso vamos a saludarle al Intendente Horacio Ortiz que también nos está acompañando con el equipo de mujeres que nos asesoraron también Intendente. Yo te comento excelentemente recomendándonos incluso de acuerdo a nuestro espacio qué plantita llevábamos. ¿Cómo estamos? Muy, muchas gracias por la cobertura aquí que también tenemos que darle funcionalidad a nuestros árboles. ¿Cuál va a ser la función que va a cumplir un tallín rosado una acacia rosada un ibapó por ejemplo? Nosotros lo que estamos es el vivero especializado de la municipalidad tratando de tener árboles con flores que también puedan hacer esa conjunción con las abejas y la polinización que es este cambio climático que nos viene encima hoy hace calor mañana hace frío estamos en pleno invierno nos hace frío así que queremos tener una segunda edición aquí en la esplanada del canal comienzo de primavera tratando hoy donamos 350 plantines gente que vinieron a llevar para su quinta pomelos mandarinas árboles nativos de todo ornamentales inclusive y nos comprometemos la municipalidad a tener una segunda edición también apoyada de todo pulmón y también apoyado con la infona que nos da las semillas la infona que nos provee la semilla tenemos nuestro propio banco de semillas en la municipalidad de Ipané tenemos que referenciar a nuestros árboles madres que también nos donan sus semillas por eso tenemos la cantidad y la calidad de plantines desde la municipalidad gracias intendente queda entonces el compromiso chiche de que van a volver volveremos o sea volveremos a encontrarnos entonces intendente gracias gracias por el compromiso con el medio ambiente con el planeta de verdad y que linda iniciativa del canal ojalá que se repita esto pronto totalmente y la repercusión de la gente también que estuvo colaborando en esta actividad de paso queremos destacar que también sigue el equipo de la municipalidad de Asunción muchísimas gracias porque desde las 7 de la mañana también que están instalados aquí en la avenida Carlos Antonio López están trabajando para hermosear nuestro paseo central ya lo decíamos querido chiche nosotros los beneficiados así como los vecinos gente que trabaja en el palacio por ejemplo por la sombra que vamos a tener en un futuro se renovó completamente el paseo central las veredas también como pueden observar se hicieron estos cuadrados para poder colocar ahí en ese espacio de arena estos árboles de gran tamaño ya para que puedan crecer un poco mejor verdad así que pronto vamos a tener una linda sombra en plena avenida Carlos Antonio López y con esta hermosa imagen nosotros nos vamos despidiendo porque ya son casi las 9 y 20 Evelyn nos vamos y nos vemos mañana que tenemos también una mañana muy movida con la feria mañana feria el MAC desde las 6 de la mañana así que les esperamos vamos a estar aquí en este mismo lugar avenida Carlos Antonio López 572 le decimos chau a todos Evelyn chau y muchas gracias nos vemos la mañana de cada día fue present